Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para bailar la banda Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Amba, rama Amba, rama Amba, rama Gracias por ver el video.